Bueno, en realidad me sentí bien y entiendo que nos hace la mente que puede dar más, puede dar más. Cada minuto, cada día y cada partido no se puede dar ya. Juan, ¿cómo es el paciente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos trabajando para... Cada domingo que llegamos, bueno, vamos a hacer todos los partidos como si fuera al final. Por lo menos, el domingo nos fue estudiante. No es nada más de los partidos. Después ya que... ...todemos un contrario con nosotros. Igual y... ...porque... ...es más de tres. Juan, para los parados... ...es tres... ...es más... ...es más... ...es más... Como dirige, lo que queremos ahorita es mantenernos en primera y... ...es lo que queremos... ...es más... ...es más... ...es más de tres y... ...en lo cual se va a funcionar porque hay que... ...es más de tres. Gracias, Juan. Gracias, Juan.